El conductor que circulaba por la colonia Morelos terminó con todo y auto en el fondo de un arroyo que pasa justamente por este sector allá del oriente de Saltillo, esto durante las primeras horas también de este sábado. En el fondo de un arroyo fue donde terminó un automóvil luego de que su conductor volcara al transitar en completo estado de ebriedad por las inmediaciones de la colonia Morelos durante la mañana de este sábado. El percance ocurrió minutos después de las seis horas, siendo protagonizado por Alfredo Ramírez Sánchez, de 31 años, quien circulaba de oriente a poniente por la calle 10 a bordo de un Chevrolet Aveo. El hombre manifestó que no se percató de que la vía terminaba y aunado a la falta de señalamientos, continuó su marcha hacia el arroyo, por lo que su automóvil cayó desde una altura de aproximadamente 5 metros y quedó con las llantas hacia arriba. Vecinos del sector salieron de sus casas al escuchar los gritos del conductor, por lo que reportaron la situación a través del sistema de emergencias 911, solicitando el apoyo de las autoridades. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y realizaron una valoración al hombre, con la que se descartó que hubiera resultado lesionado, aunque se determinó que se encontraba en estado inconveniente. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente y aseguraron al automovilista, quien quedó a disposición del Ministerio Público, además de ordenar la extracción del vehículo sinestrado del fondo del arroyo. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.